Aunque te creas, que esto no es posible, y que este canal se ha convertido en uno, en el que el dueño no hace más que quejarse de la vida, la verdad es que han vuelto a entrar en nuestro canal, y han borrado al menos 5 vídeos, uno de ellos era el de orquídea salvaje, para cualquiera que siga nuestro canal sabrá, que este era nuestro segundo vídeo más visto, solo por detrás del de diario de una ninfómana, faltan otros 4 que aún no sabemos cuáles son, Pero si que son 4, y seguro que no serán De los menos vistos, hemos cambiado nuestra contraseña por segunda vez en menos de un mes, pero seguimos igual, siguen entrando a nuestro canal y borrando vídeos, si sabéis con quien podemos ponernos en contacto para denunciarlo, hacernoslo saber, cosa que os agradeceríamos mucho, YouTube no va a decir nada al respecto, ya que para ellos, lo habremos borrado nosotros mismos Deberían de tener un registro de todos los vídeos borrados, pero suponemos que dicho registro nunca existirá, ya que sí La cagada es de parte suya, así se pueden lavar las manos, aún no nos han cerrado, y pensamos seguir dando guerra, aunque sea solo por intentar dar con el pirata que tanto nos odia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!